Mi nombre es Harald Huidobro y soy el CTO de Andino Art. Para los diferentes pitches en los que hemos participado como Andino Art, primero hemos tratado de estructurar la información de una manera que sea fácil de explicar y que el jurado pueda entender, siendo estos de diferente índole, pudiendo ser inversionistas, expertos en cierto tema, puede ser turismo, exportación u otros. Algo que nos dijeron que realmente sirvió era el hecho de que tú estás involucrado y perteneces y conoces parte del problema interno que estás tratando de solucionar. En nuestro caso, por ejemplo, nuestra CEO Mónica pertenece a una familia de artesanos, así que ella ha tenido y ha vivido de primera mano esa experiencia de saber cómo era todo el proceso de generar la artesanía para que llegue hasta los turistas. Y nosotros queremos ayudar empezando a su familia y luego nos dimos cuenta de la posibilidad de que esta solución que estábamos planteando puede llegar a solucionar y a mejorar la vida de muchas personas que son los artesanos de nuestro país y eso te hace impulsar a querer seguir trabajando. Los factores que influyen mayormente en el jurado es si tú ya tienes un prototipo, un MVP desarrollado, ya tienes un avance antes de presentarte a un concurso o a un pitch con una idea si ya tú has avanzado y has tratado de desarrollar algo por tu cuenta. En nuestro caso, nosotros ya teníamos nuestro e-commerce en proceso de ser funcional con la pasarela de pago y después para el concurso de Estará Perú, nosotros ya habíamos realizado ventas a través de este e-commerce. Eso significa que ya habíamos podido avanzar antes de recibir ese impulso adicional que nos haría crecer de una manera más disruptiva. ¡Gracias!